Soy muy malo para rogar Tú bien lo sabes Y tampoco soy de los que fácil caer Pa' que vengas a decir que debo hacer Como conoció mi vida seguiré Que si llego, que si salgo es un problema Si me quedo en mi casa escantaleta Yo no puedo cambiar mi forma de ser Si no te gusta ya más nada puedo hacer Yo no puedo cambiar mi forma de ser Si no te gusta ya más nada puedo hacer Oh, fue que se te olvidó Que he sido bueno contigo He sido fiel a tu amor Desde que nos conocimos Pero últimamente te estás propasando Y de todo esto ya me estoy cansando Pero últimamente te estás propasando Y de todo esto ya me estoy cansando Yo he luchado por lo nuestro Muchas veces Pero siempre como el malo tú me tienes De verdad te lo digo que me cansé Hasta hoy tu cantaleta Y de todo esto ya te aguanté Oh, fue que se te olvidó Que he sido bueno contigo Yo he sido fiel a tu amor Desde que nos conocí Desde que nos conocimos Pero últimamente te estás propasando Y de todo esto ya me estoy cansando Pero últimamente te estás propasando Y de todo esto ya me estoy cansando Y de todo esto ya me estoy cansando Gracias por ver el video.